Se me ve así tan, tan de cerca porque, bueno, tengo el objetivo de 50 milímetros, que es maravilloso y que te ayude la gracia a mi querido novio, porque me lo ha prestado él. Es cierto que el objetivo está en Torremolinos, por lo menos, ¿vale? En Tom Booktube. Para quien no sepa dónde está Torremolinos, está lejos. ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a este canal, el canal de Unice Taibo, que soy yo. Hoy os traigo los swatches de Gerard Cosmetics. La pena de esto es que cuando yo hice el swatch hace ya seis meses, los labiales estaban en boga de los labiales metalizados. A día de hoy ya han salido un montón de labiales metalizados muy chulos y a precio más económico, como es el caso de NYX, que además son guapísimos. Pero la verdad es que, bueno, Gerard Cosmetics tiene otras, algunas diferencias y sobre todo en los colores. Tiene, pues, colores diferentes también. Pero de todos modos merece la pena, ya que son de los pioneros que sacaron los labiales metalizados. Yo me moría por tenerlos y compré la colección completa. Cuando yo compré la colección, venía en este pack y me hicieron un importante descuento. Ahora mismo cada labial vale 20 dólares, lo que se traduce en más o menos... ¡Ajá! Pues son menos de lo que creía, son 16 euros. No está tan mal. La cuestión es que 16 euros no está muy mal porque son unos labiales que la verdad que merecen la pena. Ni qué decir tiene que, bueno, los labiales los he comprado de cuenta propia, nadie me los ha dado y estas opiniones son totalmente mías. Pues si hay alguna duda. Y os hago un inciso aquí porque a día de hoy han sacado esta bellísima colección de tres colores, que son los Glitter Lipsticks. Llevan purpurina. Como estáis viendo, son bastante pigmentados. Me muero por probarlos, desde luego. Sobre todo este. Es maravilloso. Este tiene una pinta de súper, súper glitter que te mueres. La colección de los Metal Mate consta de seis diferentes tonos. Todos muy bonitos. Es cierto que otras marcas tienen también labiales metalizados mate, pero que coinciden exactamente con estos, pues a lo mejor con este y con este, que los veréis a continuación, que son el Dreamweaver y el Cherry Bomb, quizá pues sí es más fácil que coincidan tonos parecidos. Pero el resto no los he visto por ahora. Son tonos bastante conseguidos. Para que los gastos de envío me salieran gratis, pedí unos cuantos labiales más de la colección Hydra Matte. Los Matte son muy, muy famosos en esta firma. Gerard Cosmetics está por todas las redes sociales por los Hydra Matte, más que por los Metal. Pero sí es verdad que, bueno, yo tenía muchísima ansia viva de coger los metalizados. Os los veréis a continuación también. Pero yo tengo mi favorito. Mi favorito es el Ruby Slipper. Porque es un rojo que tiene como unos destellitos de glitter. Viene un poquito glitterizado con unos tonos rubí. Entonces, no sé, es como especial. Bueno, la verdad que son bastante detallistas. Me enviaron esto con un bolígrafo. Y también pues te envían un flyer en el que dice su hashtag para Instagram. Porque ellos son bastante generosos y si les gusta tu diseño, pues lo publican. Empezamos con el swatch y no os perdáis la parte final en la que diré los pros y los contras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado alguno en concreto, tenéis un favorito ya, dejádmelo abajo en los comentarios. Porque me gusta saberlo, me gusta ver el ranking de cuál es el más gustado y tal. ¿Qué os puedo decir más acerca de ellos? Que no podáis vosotros comprobar sin antes comprarlo. El packaging es pequeño, muy manejable, cabe en el bolso, la esponjita es ideal la verdad, porque dentro de lo que son esponjitas, es una esponjita pequeña que te facilita la aplicación y el perfeccionamiento del diseño de labios. Lo que en otras marcas, por ejemplo, pone un cupillón tan grande que si tiene un labio pequeño, pues realmente cuesta un poco hacerlo bien perfilado. Cuartearse lo mínimo, la verdad que en eso son bastante buenos, no se cuartean. Y bueno, empiezo con lo bueno porque sí que hay alguna pega. Son cruelty free, además también son gluten free para los celíacos, muy importante porque parece ser que este grupo de las personas con celiaquía pues tienen esto un poco restringido, incluso en cosmética. Así que ya sabéis que podéis utilizarlo. La pigmentación es muy buena en casi todos los colores, quizás en algunos tonos como el Dreamweaver o el Double Shot, pues la verdad que quizás necesitan más de una capa, porque al ser tonos más claritos se transparentan un poco con los labios. Mi favorito de los Metal me quedaría con el Underworld porque es un color que no está visto, no es el típico rojo, no es el típico morado, es como una mezcla entre rojizo, morado y gris. Pero sí que es verdad que cuando me los he puesto ha triunfado muchísimo el Dreamweaver porque es un tono dorado, muy J.Lo y muy Kim Kardashian, entonces todo el mundo como que le gusta ese tono. Aparte que yo soy blanquita y como es un tonito claro pues me veo favorecida. Punto negativo, que es lo que yo creo que todo el mundo está esperando. O bueno, ya les he dicho, el precio quizás es un poco elevado para algunos, sinceramente si no fuera porque yo me dedico a esto quizás yo no hubiese pedido la colección entera ni ni siquiera uno. Por gastos de envío y demás. Esos son los puntos quizás negativos pero yo creo que 16€ no está tan mal. Otro punto que yo creo que es lo que menos me gusta de ellos, lo que menos me gusta es el olor. Lo siento mucho pero señores de General Cosmetics si podéis cambiar el olor sería maravilloso. No es porque yo sea la típica que vale, perfume cero, perfume en cosmética cero, no, no. Para piel quizás sí, para labios bueno, no le veo tanta importancia. Pero no es por el sentido de salud, es por el sentido de que es un olor tan potente a vainilla, entre vainilla y café con leche diría yo. Lo voy a leer de nuevo porque... Que huelen muy bien, huelen a vainilla o a natillas, algo así dulce. Pero es un olor tan intenso que aunque pase el rato yo me sigo oliendo los labios desde aquí. Es decir, no es que lo huela aquí, es que me lo sigo oliendo de aquí a aquí. Mucho, mucho rato a mí me causa un poco de náusea. Yo soy una persona que tengo rinite alérgica, entonces los olores fuertes me producen malestar. Es como que se me repite el olor, se me repite. Pero que el olor no es malo, no huele a plástico ni nada de eso, huele a vainilla. De los colores Hydramat tienen 28 colores diferentes, es decir, una gama muy muy amplia. También valen 20 dólares, lo que son 16 euros. Y pues también tienen ese olor. Les doy una buena nota en definitiva porque son unos labiales que son bastante buenos, los colores muy conseguidos y bonitos. Chiquitines y chiquitinas, dicho todo esto, espero que os haya gustado el suave. Si os ha gustado, por favor dadle a like, suscribíos a mi canal que vamos a hacer muchas cosas. Tenéis ahí abajo un pedazo de botón en rojo que dice suscríbete. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y seguirme tan fielmente todo este tiempo. Espero que os haya encantado y nos vemos la semana que viene. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina